¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué hay? Soy Gabilan y bienvenidos al canal de Gaby Donde ya sabéis que la variedad está a gusto y bienvenidos al nuevo vídeo del canal gente ¿Qué tal estáis chicos? ¿Qué tal estáis chicas? Espero que estéis todos y todas muy bien Muy contentos, muy contentas y muy muy felices tal y como lo estoy yo ahora Porque en el día de hoy comenzamos un nuevo lesplay en el canal Comenzamos una nueva aventura en el canal Esa aventura es LBX Little Battle Experience Madre mía que ganasas tenía de empezar a jugar a este juego De traer al canal este juego En un principio no me convencía Pero lo pensé bien y dije madre mía este juego no puede faltar al canal Porque me vi el anime, bueno ahora lo cuento bien todo Porque madre mía que ganasas tengo Bueno lo dicho os traigo LBX al canal y un juego desarrollado por level 5 de los creadores de Natsuma Eleven Go Madre mía, madre mía, madre mía que ganas tengo Así que sin más miramientos comenzamos Let's go Tengo unas ganasas impresionantes Os lo digo, os lo digo totalmente en serio Estoy súper, súper emocionado O sea es que estoy temblando y todo Madre mía, madre mía, chiqui Y estamos aquí con el queridísimo Manolete Manolete nos falta Ahí está Little Battle Experience Ya lo estés atentos, ¿vale? Ya lo estés atentos LBX Squadron 1, 2, 3 ¡Laser grid oficial Z-2 está en el partido de la izquierda! ¡Roger eso! Vend, ¿personos lo hacemos? ¡Laser grid activado! ¡Atención! El sistema de defensa de laseras de laseras está en los corredores ¡Engájate los vidas de la fuerza ahora! ¿Deployando la fuerza? ¡De en línea! Madre mía, qué flipada, ¿eh? ¡Oh diámenos! ¡Woo! ¡Aquí se viene, todos! ¡Vamos a ver ahí! ¡Sí, por supuesto, Kaz! ¡Seven unidades abajo, mantén formación! ¡Todos, sigan calmos y mantén formación! ¡Kaz, ¿estás con nosotros? ¡De supuesto que estoy, hermano! ¡Quadrant I, prepara para el Saturno! ¡Saddle on! ¡Allí unidades, cubra squadrons I and II en el aproximación! ¡Achilles ha llegado a la superficie! ¡Vamos! ¡Esto es Squadron II! ¡Estamos en el aproximación! ¡Vamos! ¡Este es! ¡Hasta no, aquí! ¡Hasta no, aquí! ¡Hasta no, aquí! ¡Hasta no, aquí! ¡No hay espacio para errores! ¡Nos vamos a perder! ¡Ever! Yo pensaba que estaba doblado al español. No sé, viniendo de Level 5, tío. Me esperaba que estuviera doblado al español. Profesor Layton... ...Nafuma Eleven... ...no sé. ...sabes que a lo mejor solo son estas cinemáticas, pero... ¡Hasta no, aquí! ¡Hasta no, aquí! ¡Hasta no, aquí! ¡Hasta no! Bueno, chicos, que deciros que bienvenidos a este canal. Si sois nuevos aquí en este canal, espero que disfrutemos aquí con este pedazo de juego que tiene muy buena pinta y que, bueno, que viniendo de Level 5 y de los creadores de Nafuma Eleven Go, estos tienen muy, muy, muy buena pinta. Así que nada, familia, ¡comencemos! ¡Partida nueva! Vamos, ¿qué tal? El uso de programas o dispositivos no autorizados para modificar sus datos de guardado puede hacer que el juego deje de funcionar de manera permanente. Los datos modificados imposibilitarán que pueda jugar con otros usuarios. Te recomiendan no usar en ningún caso programas, vale. Y en plan que no te metas lucos ni nada de eso. Me parece que se refiere a los Power 6, pero no, no está más me loco, pero no lo sé. Y bueno, nombre, pues nos ponemos Gabilan. Ponemos, sí, Gabilan, ¿no, Gabilan? Sí. A ver, ¿dónde tienes tú? Aquí los acentos. ¿Dónde tienes tú, bebé? Aquí está, Gabilan. Nos ponemos Gabilan. De Gaby, de mi apellido. Aquí nos llamamos Gabilan. Sí, por supuesto. Vamos, ¿qué tal? Tengo que deciros que yo me estuve viendo el anime de Danbaisenki y me gustó mucho, pero me vi el primer anime de todos. Y yo me pensaba que el juego que iba a salir era el primer anime, pero no. Este personaje que estáis viendo aquí aparece en Danbaisenki W y no me lo he visto porque quería probar el juego de primeras y veamos qué tal. L-B-X. En el año 2042, el Orbitrón desarrolló robots miniaturas para ser vendidos en el mercado como juegos de niños. Aquí no se explica más que nada qué son los L-B-X. No se sacó de una capa, pero en las partes se sacó de la chimbol de los platos. Los Gabilan. L-B-X Los Gabilan. Es no tanto el desarrollo de una nueva especie de fíjdo artificial de la cabeza que que estas pequeñas máquinas pudieron obtener un nuevo gasto en la vida dentro de la seguridad de las cuatro botas de batalla los guerrilleros mecánicos están en contra de uno de los otros y muy difíciles, estos robots son conocidos como LVX Incubilátelos Mola mucho el diseño, eh Mola muchísimo, a mí me mola el diseño de estos personajes LVX LL Vale, ya cinemática in-game De las que me molan a mí Mira, mira, mira como mola, tío Como mola, eh, mola muchísimo la cinemática Bien, mejor creer que estamos listos para cualquier cosa Hey, mira, es Justin Dios ¿Sabéis a quién me recuerda a este tío? A Bailón de Natho Milderen Es clavadito, clavadito Bueno, a ver, son de los mismos creadores también Pero del EV5 Ya te digo Me mola la actitud del colega BAM No, 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 no No, no, no No puedo creerlo en todo lo que ha sucedido Mola, no, no Esa es la locura De verdad Madre s Desata la locura De verdad Y todo se comienza En ese sano día El día en el que me conocí a esa pequeña máquina Me da a mí que me salta el copia Full HD No sé qué me da a mí Pero de verdad es que tiene muy 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 buena pinta todo este Yo me he visto el anime, lo que sería la primera temporada Si no me equivoco, Danbaisenki a secas Y no, Danbaisenki War Y el anime es La Leche La Leche, o sea, está guapísimo, le recomiendo muchísimo Está en YouTube, subtitulado al español Y es un anime que está muy muy guapo En un principio estás un poco liado Diciendo qué cojones me estás contando Pero luego te vas metiendo en la pomada Y es súper épico El final es súper épico Todo es muy épico Van, Kat Y... Amy Amy, como la de Sonic No sé, me recordaba la de Sonic Han Jack Justin Es que se parece a Antonio, tío Se parece a Bailón Qué duro Bueno, deciros que le recomiendo muchísimo Y claro, yo cuando acabé este anime Digo Pues después de este Vendrá este Y no tiene nada que ver O sea, nada, nada O sea, es totalmente diferente A ver, me vi solo dos episodios Sé cómo conocí al LBX y todo eso Pero yo no digo nada Pues si acaso Lo sacan ahora Pero... Claro, es que Yo pensaba que iban a sacar Juegos de la temporada Que os estoy hablando ahora Pero... No, no... El maletín misterioso Episodio 1 Vamos allá Espero que haya diálogos Que yo quiero... Comenzar Creo que no, eh Ah, ya está Ah, esto es de lo que... De lo que os quería hablar Están muy, muy guapas las cinemáticas, eh Muy, muy, muy guapas Toma ¡Apao! ¡Apao! ¡Qué culo, eh! ¡Cómo mola! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Hombre, para que es un juego de tres de este! ¡Te digo yo que está totalmente guay! ¡Métete para abajo! ¡Ah, madre mía! ¡Clan, Tom Cruise! Así que no lo quiero ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¿Listos para el combate? ¡Ban llamado! ¡Siento llegar tarde! ¡Hola, Ban! Así que hoy llegas tarde, ¿eh? ¡Buenas, jefe! ¡Hola, Tadi! ¡Ban! Tío, ¿dónde te habías metido? Lo siento, pero acaba de salir la nueva revista LBX, así que me pasé por la librería. ¡Ah, tío! ¡No me acordaba de qué salía hoy! Venga, ahora que ha llegado Ban, voy a enseñaros algo guay. Bueno, no. Creo que os va a gustar. ¿Quién? ¡Ello está! ¡Un LBX! ¡Fijaos en esto! ¡Es un nuevo LBX! ¡Ha llegado hoy! ¡Hola! ¡Es genial! Mira, cómo mola. Mira, va hablando. Una armadura blanca. ¡Qué pasada! ¿Astiles? Aquí pone que solo contiene la armadura. Lo que significa que, para funcionar, necesita un roboqueleto. ¡Aún así, diciendo, es increíble! ¡Mira qué detalles! Pone que lo que veo tiene tiny orden, pero no está entre las novedades de esta semana en la revista LBX. Extraño, ¿no? Ya, es muy extraño. El mayorista dijo que era el nuevo modelo cuando me lo trajo. Sin embargo, no aparece en ningún catálogo que haya visto. Esto significa que es rarísimo. ¡Sí, lo quiero! ¡Buena suerte! ¡Ambos sabemos que no tienes suficiente pasta! Además, tu madre ni siquiera te dejaría tener tu propio LBX. ¡Sí! ¡Ya lo sé! Pero seguro que me las apaño para convencerlas. ¡Ya lo verás! ¡Eh! Si tú lo dices. Bueno, ¿listo para un combate LBX? ¡Pues claro! ¡Ya es hora de calentar motores! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Eh, Pabila, habla conmigo cuando te hayas preparado! ¡Wow! Pues ya nos pondremos a Puy con los LBX. Vale, ¿a dónde está Kass? ¡Wow! ¡Cómo mola, eh! ¡Me mola, me mola! ¿Eh? ¿Podemos salir afuera? Creo que no nos dejará. Vale, vale, vale. Vale, vale. Estos son los cubiláteros de los que nos han hablado con los que... ¿Dónde se pelean? ¡Adelante! ¡O sea, ya! ¡Woo! ¡Woo! ¡Tengo muchas ganas! Esto... Esto lo he visto ya en el anime, pero... ¡Wow! O sea, cubiláteros. Muy bien. Vale, aquí usamos el reglamento oficial. ¿Entendido? Nada de destrucción final, ¿no? Lo pillo, va. Espero que tengas ganas de bailar, porque empieza el espectáculo. LBX, ¡a luchar! Puedo entrenarte con... Te riba dos, tres veces. Vale, pero sinceramente no sé lo que tengo que hacer. Tengo unas cuantas piezas de sobra por aquí. Configura tú LBX como más que guste. Eh... Configurar. Vamos, ¿cómo va esto? Eh... Aquí puedes configurar libremente tu LBX. Siguiente. Primero, dices una pieza de cabeza en piezas LBX. Está produciendo... Primero, cambia la cabeza por una Big Shop o triple Amazon. Vale. Te digo la pieza que quieras y pulsada para confirmar. Ahí está. Ahí está. Ahora la cabeza. Así está. Ya está, ya está, ya está. Me había rayado un momento diciendo que cojones tengo que hacer. Pero vale, teníamos que... Vale. Iniciamos combate. Ya me... Me tené la pomada bien, porque sinceramente ahora no me he enterado de nada. Ya sabes cómo. Vale. Y para atacar. Espera, pues me voy a usar el palito ya, sí. Vale. A ver. Cuando se empuja de A para... Ah, y con B para saitar. Ahí está. ¡Bú, cabrón! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Qué bueno! En tensión, buf. ¿Y qué pasa con la tensión? La barra de tensión se irá vaciando cuando ataque o cuerdas. Y se vacían las funciones. No, joder. Vale. Me cubro, me cubro, me cubro. ¡Vamos! ¡Que lo pongo firme! ¡Vamos! Vale. Esta es la primera. Me parece que lo tenemos que derrotar unas tres veces. Vale. Vale, muy bien. ¡Qué bueno, eh! Pues al final aquí hay patiado y pilota, ¿eh? Va, tío. Pero cúbre este mamón. Vale, vale, cúbrete. Vale. Bien. ¡Vamos! La segunda. Tres a uno. Vamos ganando. Bien. Vamos a por la última. Poco a poco, pues mira, me voy... Parece que podemos cambiar el arma. Eh, tú, sí, que cállate un poquito. Voy a hacer el combo. ¡Buah! Ya está, ya está, ya está. Apacado. ¡Muy bien! Hemos acabado con Cash. ¡Muy bien! Ahí está, buenísima. Bien, bien. De momento pilotamos bien al LBX. Vale, tenemos las piezas. Van subiendo de nivel, me parece. No sé, no sé. Ya me enteraré bien. Y si no, alguien me explicará. ¡Oh, sí! ¡Van se lleva la victoria! Enhorabuena. Parece que van a ser ganador. Eh, no lo pillo. Ha conseguido ganarme. Y eso que ha luchado con un LBX prestado. Le están diciendo que, bueno, que ese es el muñeco. No es. A usted me. A usted me dice. Así que aspiras al campeonato mundial de LBX. Pues ya que eres tan estratega, ya puedes ir espabilando y buscándote tu propio LBX. Sí, tienes razón. Esto es muy fácil de decir. Bueno, pues ya se van todos. Entonces yo también. Yo también me voy. Sale el taller del LBX. Salimos. Y me apetece ver un poquito la ciudad. Anda, mirate eso. Metamos. Metamos. Vaya, es un metamos. ¿De dónde ha salido? De cara a un combate LBX. Los metamos son muy importantes. Después de ver que nos puedes encontrar para guardar su pregreso. ¡Ah, amigo! Mira, qué guay. Ah, se coloca ahí. Ah, mira. Venga, basta luego. Pues nos quedamos aquí con el metamos. Y guardaremos. Hablando con un metamos. Metamos el post. No, en serio. ¡Guau! Pues como mola, ¿eh? Metamos, menú. Y guardamos. A ver cuánto tiempo llevamos. Hemos empezado a las 7.44. Esto habrá que vivir. Vale. Pues... No sé, chicos. No sé si dejar por aquí el episodio. Porque la verdad es que está bastante bien. Y tampoco quiero estar aquí mucho tiempo. Pero vamos al mapa de Pacífica y veamos lo que pasa. Y con destino, tiendas y la ribera. ¡Guau! ¿A qué me suena a mí la ribera, tío? ¿A qué suena? ¿A qué os suena a vosotros? ¿A qué os suena? Pues venga, vamos para allá. Es que no sé si... Venga, va. Vamos para allá. Estamos ahí un poquito. Veamos lo que pasa. Vaya, menudo combate el LBX. Ojalá tuviese mi propio LBX. Sería genial. Pero aunque consiguiese uno... Mamá nunca me dejaría quedarme con él. ¿Papá? ¿Qué es eso? Esto es un LBX Miniature Robot. ¿Un LBX Robot? Sí. Él es un límite límite. Él puede luchar a los enemigos mucho más grandes que él es. ¿Verdad? ¡Súbilo! Hey, padre, ¿puedo tener el robot? Estoy muy desgraciado, pequeño hombre. Quiero que pudiera darlo a ti, pero no puedo. Es un prototipo. ¿Un prototipo? Sí. Eso significa que aún no está terminado. Pero luego, a la vez que te parecen más viejos, yo prometo que esto va a estar listo para ti usar. Es solo que te esperes, hijo. ¿Qué? Después de esa noche, papá se acercó a desarrollar el LBX. Él trabajó en eso, no obstáculo. Y luego, fue el accidente. ¿Qué pasa? Claro, la madre se piensa que todo ha sido culpa de los LBX. O sea, pero que el avión desapareció, no explotó ni nada, desapareció sin más. Qué fuerte, tío. La piel de gallina, eh. La piel de gallina, tú. Qué bonita. Me siento una conexión con el papá. Después de todo, él es el que los inventó. Incluso si nadie más lo cree. ¿Has encontrado ella todavía? Actualmente tenemos operativos en la ciudad. Deberíamos encontrar tu sitio. Hazte asegurarnos de recuperar ese objeto. Tiene algo muy, muy chungo. Me sentí, para darte esto, Van. ¿Huh? Este caso, mantiene la clave para salvar el mundo. ¿Qué quieres decir? ¿Has encontrado ella? Ella no está aquí. ¡Ah! No importa lo que sea, no puede ser posible que caiga en las manos. Esta es tu responsabilidad. No te lo darás a nadie. Pero ¿por qué yo? Me gustaría que tenía tiempo para explicar. Solo recuerda, esto es algo que deberías tener. ¿Estás seguro? ¿Estás escuchando algo? ¡Sorry! ¡Ah! ¡Ah! Cuidado, hay por la raza aquí. ¡Tú vas a salir de aquí rápido! ¡Puede! ¡Cualmente tengo tantas preguntas! Tu llevas el maletín a tomar por culo. ¿A qué ha vendido esto de eso? ¿Y qué es esto? Ha sostenido maletín misterioso. Por favor, necesito un metamo. Vale, bien. Necesito un metamo de esos, porque quiero guardar la partida. Pero bueno, igualmente, dejamos aquí este episodio de LBX, este primer episodio Y esta serie la estaré subiendo, pues, de veces, muy a menudo, ¿vale? Porque es una serie que me gusta muchísimo y que tengo muchas ganas de subir Así que nada, voy a ver si encuentro un metámono de esos y guardo la partida Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Tengo algo que deciros Si este vídeo y esta serie tienen muy buen recibimiento Voy a hacer un esfuerzo económico para comprar otra copia de LBX y sortearla en el canal, ¿vale? O sea, todo depende de vosotros Depende del recibimiento y cariño que tenga esta serie, ¿vale? Así que esto ha sido todo por hoy, familia Un abrazo a todos y nos vemos en más vídeos Hasta la próxima Chao